Se demuestra que una matriz A que cumple, que A al cuadrado menos 3A más 2I tiene matriz inversa. Lo que hay que demostrar es que el determinante es distinto de seno. ¿El determinante de A al cuadrado qué era? ¿2A? ¿2 por el determinante? ¿2A? 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 Si cumple eso Los determinantes cumplen esto Si o no Entonces fíjate que menos el determinante de A Tiene que ser menos 2 O sea que el determinante de A tiene que ser 2 Y así queda demostrado que el determinante de A Nunca puede ser 0 Es 2, no puede ser 0 Siempre tiene inversa Me encanta Me da igual como lo haga Ni lo mires Yo lo haré mejor y más efectivamente Seguro Obtén razonablemente la expresión de A cubo En función de A e I Pues mirad Si A cuadrado menos 3A más 2I Igual a 0 ¿Cómo multiplicar todo eso por A, no? ¿Puede o no? ¿Y no? Si, ¿no? Si, ¿no? Y como A cuadrado Es 3A menos 2I ¿Estáis de acuerdo con que A cuadrado es 3A menos 2I? Lo sustituyo aquí Me queda que A cubo es 9A menos 6I menos 2A O sea 7A menos 6I Ya he expresado A cubo con función de A y ¿Cómo me ha quedado? Bien, ¿no? Otro ¿Cómo me ha quedado? ¿Cómo me ha quedado? 2A menos 2I ¿Cómo me ha quedado? Lo sustituyó aquí